Hola, ¿cómo están? Amigos, hoy vamos a preparar un adorno de Navidad muy rápido porque muchas veces llega las fiestas de Navidad y nos faltan algunos adornos no se preocupen, pero tenemos alguna botella vacía que nos ha quedado acá tengo una botella de vidrio, miren, esta la lleno de lucecitas y me va a alumbrar bonito yo acá estuve avanzando esta botella que he estado pintando con colores con tendencia a color tierra son colores mate, son colores opacos, ¿no? y ¿cómo lo he preparado? muy fácil, amigos, miren, he dado unos golpecitos con esponjitas que he cortado en tamaños pequeñitos entonces yo acá tengo el color amatista, este es el color este color, amarillo, amarillo oro tenemos acá el coral, este es el coral acá tenemos el amarillo o sea, son colores opacos entonces yo en una pequeña latita que me va a permitir lavar y no tener problemas de la pintura y sobre un vidrio para no malograr el lugar donde estamos trabajando miren, con la esponjita simplemente hago de esta forma yo acá tengo espacios vacíos, miren, entonces los voy confundiendo acá tengo otro así voy confundiendo los colores y al secarse van a quedar unos colores muy bonitos acá tengo otro que lo voy a acá tengo otro espacio que con la esponja tiene una tendencia a dejar una presentación muy bonita acá tengo otro así miren podemos poner acá otro así donde he dejado espacios vacíos así vamos dando la vuelta luego voy a tomar otra esponjita y con el color amatista voy a completar miren, así el color amatista también es un color mate así que al secar me va a dar una tonalidad muy bonita miren como va quedando la combinación de colores que yo voy aplicando a mi botella luego de repente tengo algunos espacios que quiero darles algún color adicional al que tienen acá está entre el amarillo oro y el coral y le voy aplicando el amatista miren, así voy haciendo los colores y quiero aplicarle un amarillo acá tengo un amarillo, acá tengo un amarillo sobre así acá parece que hubiera puesto mucho entonces mi botella va quedando con los colores miren, he terminado de aplicar los colores así puedo combinar el color no hay problema miren, entonces toda la botella yo la voy cubriendo con esta técnica que les voy diciendo y en la parte superior le voy a colocar un cintillo plateado lo voy a aplicar, lo voy a colocar con la silicona voy a presentarles a ustedes como quedó el trabajo final con las flores que yo quiero colocar en la parte superior quizás le puedo poner una pequeña flor que también la preparé de las botellas de plástico hay infinidad de flores que podemos colocar acá tenemos una más grande que la podemos colocar acá en nuestra botella y va a quedar un arreglo muy colorido y dentro de la botella yo he colocado las luces que nuevamente repito gracias a mi amigo Santiago Quinto y Charito Maraví son dos amigos que me han brindado me han obsequiado un juego de luces muy bonito los cuales los estoy aplicando para mis trabajos gracias amigos miren como queda nuestra botella decorada podemos poner las flores de plástico que hemos preparado o las flores de neilo yo voy a presentar un trabajo terminado con las diferentes flores que hemos estado preparando para que ustedes puedan verlo miren se ve muy bonito y es un trabajo bastante fácil sencillo y rápido si queremos decorar nuestros ambientes en el hogar y no tenemos tenemos botellas vacías de repente de vidrio y podemos pintarlas de esta forma gracias amigos si les gustó este video mucho les agradeceré me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo amigos muchísimas gracias gracias y nuevamente con todo mi corazón les deseo unas fiestas felices de fin de año tenemos oportunidad para todo mientras podemos pensar tenemos la oportunidad de lograr nuestros objetivos la depresión la tristeza anulan nuestros sueños nuestros deseos de superación felices fiestas amigos si les gustó este video regálenme su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo amigos gracias hasta muy pronto no se olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis videos gracias 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 gracias